algunos avisos quiero primero agradecer de todo corazón a tantas personas que en el silencio de su corazón están practicando la solidaridad la fraternidad con los más necesitados les comento que se ha conformado una comisión en el municipio para poder atender de una forma más organizada esta pandemia del coronavirus y por eso se han conformado tres centros, tres comités el comité de normatividad de todos los decretos y normas está a cargo del señor alcalde municipal el segundo comité es el de salud el que está a cargo de ir ambientando y dándole a conocer a la comunidad a través de todos estos medios sobre el coronavirus está a cargo de la persona encargada de la salud del municipio y el centro de salud y el tercer comité es el comité de bienestar y de espiritualidad que está a cargo de la parroquia del padre Eliezer y de su equipo que está conformado aquí por nuestros sacerdotes el padre Ariel y el padre Rafael junto con todo el equipo que trabaja esto para decirle a la comunidad que hemos querido centralizar todas las expresiones de solidaridad para que no cada uno dispare por un lado yo sé que hay mucha gente muchas personas de buen corazón que están armando mercados y llevando a la gente eso está bien lo único que les pedimos es por favor denos la lista de las personas a las cuales ustedes les llevan mercado para que no una persona a veces pueda beneficiarse de uno, dos, tres mercados este momento es el momento más crítico empieza el momento más crítico donde la gente comienza a sentir más necesidades no da basto el teléfono contestando días 40, 50 mercados y ahí vamos hasta el momento no se ha manifestado el señor gobernador absolutamente con nada con el señor alcalde estuvimos hablando y van a llegar unas ayudas unos mercados para la víctima no para todos sino para unos también vamos a tener relación con eso y otras ayudas por ahí lo que tenía un poco de arroz que lo va a hacer llegar también a la parroquia para que podamos coordinar yo los invito a que no desfallezcamos especialmente a las personas que están allá en su casa seamos conscientes responsables y si yo veo que todavía puedo resistir un poquito más aguantemos y esperémosle la oportunidad a aquellas familias que tienen bastantes niños a mí me preocupa son los niños y los adultos mayores uno ya en la etapa media con una changua una aguapanela y un pan se puede sobrevivir yo por lo menos para comer no me afana tanto pero si los niños los niños les habita mucha hambre y entonces yo sé que podemos ayudarle a esas personas pero queremos que tengamos calma seamos organizados porque a veces uno lleva un mercado y esa cuadra comienza a llamar toda la cuadra necesitamos mercados no vamos a ser responsables vamos a todos a colaborar y apoyarnos si usted ve en el sector en la vereda realmente una persona con bastantes niños y está pasando necesidades comuníquese al padre eliestro al 313-892-7712 y me dice padre mire en tal parte hay una familia que le da pena pero tiene tantos niños y está pasando y nosotros hacemos todo lo posible por llegar gracias a Albeiro gracias a Oscar gracias a la defensa civil a otras personas que han estado ahí pendientes ir con las motos porque es más fácil la moto que el carro el carro se pierde en nuestras direcciones aquí que a veces son confundidas entonces vamos a hacer eso y aquí en adelante nos toca tener más paciencia orar no nos cansemos de orar y les informamos que la dispensa dice el refrán donde se saque y no se echa pronto pasa la cosecha la despensa se nos está yendo ya y caótica la cosa pero no perdemos la esperanza ni tampoco perdemos la fe en el Señor que suscita a personas y entidades yo quiero desde acá sé que me escuchan algunos comerciantes de la costa ya les pido y les toco el corazón de igual manera pedimos nuevamente a las entidades de los a las a las granjas agrícolas que los colaboren a pedirle también a los grandes empresarios de Zapatoca miren a su pueblo acuérdense el lugar donde ustedes se criaron y se formaron su comunidad les pide y les clama una ayuda una presencia suya a través en este momento no estamos mirando colores políticos es que hay algunas personas que todavía guardan resentimientos hombre eso ya pasó de moda que no podemos mirar que porque es blanco que no aquí no hay creos en la solidaridad no hay que este sea católico no sea católico que este liberal no señor Dios no mira sino la necesidad del corazón de las personas yo los invito a que hagamos eso tratemos de llegar a todos los rincones tanto en las veredas como en el pueblo compartiendo el bocado con el necesitado vamos a establecer unas cajas en las tres grandes bodegas del municipio la campana el polveriri allá por el lado de la casa de mercado y el letrero lleva comparte el bocado con el necesitado cuando usted vaya a comprar algo echa allá algo allá en la cajita o si quiere traer económicamente como algunos han hecho bien porque es que uno mira que hace falta y compra ahorita le digo que empacamos las últimas reservas y no hay nada por lo tanto toca nuevamente aceite café chocolate harina arroz sal sardinas todo porque porque ya se nos está agotando lo que hay entonces los invitamos mis hermanos ánimo ni un paso atrás siempre adelante es el himno santandereano y si hemos salido de unas más duras porque no vamos a salir de esta con la ayuda de Dios y con la generosidad y la bondad de todos ustedes personas que me escuchan de la querida comunidad zapatoca a la cual estamos sirviéndole con todo el cariño estamos haciéndolo con todo el cariño con toda nuestra generosidad como sacerdotes porque ese es nuestro deber no por protagonismo aquí no necesitamos aplausos ni cartas ni placas no no estamos haciendo eso por eso lo hacemos porque es un deber como pastor ponernos al frente como Jesucristo en el cañón ponernos al frente de la batalla de estas necesidades porque si no como hacemos entonces lo hacemos como es nuestro deber con nuestra vocación a la cual hemos elegido y le hemos respondido al Señor para decirle aquí estamos para hacer tu voluntad y lo estamos haciendo con todo el cariño con toda nuestra sencillez pero con todo nuestro amor y siempre preocupados por los más pobres y los más necesitados Dios les pague Dios los bendiga y Dios los acompañe y los anime a todos ustedes queridos hermanos y hermanas que desde el silencio y su corazón traen sus aportes y traen sus cositas para ayudarle al más pobre y necesitado y a los que quieran seguir consignando bien puede al Banco Agrario al 060 48 000 354 raya 4 el NIC 890 204 984 raya 8 Banco Agrario Cuenta Corriente Parroquia San Joaquín de Zapatoca Parroquia San Joaquín de Zapatoca Gracias por ver el video.